Música Señores voy a cantarles un corrido verdadero Es la historia de un caballo que se llamaba el jovero Música Los dos amigos lo hicieron un caballo de batalla Música Cuando robaban los trenes el jovero relinchaba Música En sus lomos se cargaba mucho valor en dinero Música Del que robaba Martín y su amigo José el Vuelo Música 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 Cuando escapaba José de una cárcel de Durango Música Adiós pueblo de Durango y también buena Sevilla Música Se quedó solo en lo oscuro ya se va a maquini Música Música Ya con esta y me despido Es muy triste recordar Música El jovero ya murió Ya no lo irán mentar Música 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 Música